Yo soy Fénix Añueva y esto es... Five Tracks Bueno, entonces fíjense, yo creo que tenemos que aprovechar que tenemos este espacio donde podemos fumar, podemos tomar, tenemos gente muy interesante y justamente por interesante, yo voy a tratar de convertir esta entrega de hoy en una especie de Ulises Hadji Recomienda Ok Primero, como ya lo he dicho, como ciudadano del mundo dame un par de recomendaciones de música latinoamericana Está fácil Un par es difícil A ver, se me da la mente una banda de México que se llama Torreblanca Está liderada por Juan Manuel Torreblanca, que es un súper compositor, toca piano Es una banda que no tiene guitarra Es piano, el tío que toca un montón de metales, bajo, acordeón y batería Su disco lo produjo Quique de Café Tacuba Me encanta ese disco Está en Uruguay Fran y Glass, que se llama Gonzalo Dennis Muy bueno Su último disco que lo produjo Joel López, me encanta Proporador Primaveral se llama ¿Y un último? ¿Uno? ¿Otro más? Un último Ah, rap Pum, 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 pum Y bueno, de Argentina, Lisandro Aristimuño Ok Está bien, está bien Y eso nos da pie para la segunda recomendación Bueno, pasamos de México, Uruguay, de Uruguay a Argentina Ya como ciudadano del mundo, ahora vamos a entrarle como profesor universitario Y aquí hablaste de un par de cantautores sureños Como profesor, ¿qué recomiendas a un cantautor que trabaje principalmente Vamos a poner el tema más difícil Que trabaje principalmente con su computadora ¿Qué le recomiendas? Que intente ser un original con los timbres O sea, una de las magias que tiene nuestra era Es que, no sé, Bach, Beethoven Tienen que trabajar con una cantidad limitada de timbres O sea, timbricamente solo tenían el contrabajo, el violín O sea, mientras que nosotros podemos inventar nuestros propios timbres Con los sintetizadores y con los plugins Entonces siento que muchas veces Artistas que trabajan con su laptop Porque trabajan con su compu en general No le sacan todo el provecho a eso O sea, muchos teclados suenan como cosas de otro grupo O sea, si vas a trabajar con tu computadora Vas a hacer música electrónica Invéntate timbres de verdad muy originales Porque somos los primeros en nuestra generación Que tenemos esa libertad tan masificada Originales Ahora como artista ¿Qué le recomiendas a mucha gente que está viendo este programa Y que se encarga de atender al público Frente a un banco como cajero Pero que en lo más profundo de su ser Quiere ser baterista? Así como él, mucha gente que tiene esa vena artística Pero no sabe cómo dar el paso De su vida cotidiana De sobrevivencia A la parte de creación artística Yo creo que todos los seres humanos Somos artísticos por naturaleza Así como todos los seres humanos Somos místicos por naturaleza Y creemos ya sea Somos católicos O somos judíos O contamos hasta 20 Cuando la luz está en rojo Porque si no se muere mi mamá O sea, todos tenemos como algo Que nos conecta con algo místico Y al mismo tiempo siento que todos los Seres humanos somos artísticos por naturaleza Nos gusta crear cosas Y que esas cosas que creamos sean bellas Entonces le diría a ese cajero banco Que haga el esfuerzo O sea, intenta tocar batería O intenta hacer otra cosa Que... Pues yo siento que tocar batería Pintar, escribir Son como distintas cosas De una misma pulsión Que es de generar cosas Que se nos hacen bellas Pero si quiere tocar batería Que toque, que lo haga Yo no creo que hay gente Que nace para el arte Y gente que no nace para el arte Yo no creo en eso Yo creo que el arte es necesidad No es habilidad Ok Y seguimos con este hombre Del renacimiento Que se nos coló esta noche en el programa Con Ulises Hadji Y la última recomendación Como gente que manipula sonido Como melómano Si nos ubicamos en los distintos formatos Vamos desde el sonido al vinil Pasando por la cinta Llegando al CD Al sonido digital Y llegar ahora a todo lo que nos lleva Nos lleva vía MP3 O todo lo que nos llega Por vía de la web ¿Con cuál de todos esos sonidos Tú te quedas? Es interesante Yo creo que el sonido Como formato Como soporte Que era más intrusivo Era el cassette O sea el cassette Que grababa un amigo Que te grababa un amigo Como formato Era muy intrusivo en la música Porque escuchabas el cassette Como se acababa Como un formato muy intrusivo Y el corazón de la música De mi generación Gente de mi generación Que escuchaba música Que era distinta Que no sonaba en la radio La escuchó en cassette Porque básicamente Alguien te lo pasaba en cassette O te lo grababa Entonces yo no creo Que se escuche mejor el cassette Que otros formatos Pero yo creo que si es como Ahora el vinil Está teniendo un renacimiento En toda la cinta La gente graba en cinta Cuando tiene mucho dinero Pero creo que el cassette Quedó como un olvido ahí ¿El cassette? ¿Te quedas con el cassette? No es que me quede con el cassette Yo siempre tengo esa discusión Y me van a crucificar por esto No, no, pero espérate Que lo del cassette Siento que es más bien Una conexión emocional Claro Pero como calidad de sonido ¿Con cuál te queda? Porque, a ver Las cintas Registran muchas más frecuencias Pero el problema está Que siempre las máquinas Que puedes trabajar en cinta Están en muy mal estado Y no termina quedando bien Yo me quedo Con el formato digital Es masificado Todo el mundo lo puede acceder a él Sí, bueno Definitivamente Gana la tecnología Y el avance Precisamente, Alex Querías que dijera cinta Querías que dijera cinta Sí, pero Pero tú en el fondo Estás enamorado De ese sonido viejo Y sigues conectado Con ese sonido viejo Sí, pero no es tan sencillo Bueno, ahora vamos A escuchar sonido nuevo Con la voz Y el instrumento Del señor Ulises Haya A ver la función Nadie sabe Dónde está el actor Y el silencio En las gajas Va quemando Poco a poco En el telón Cae el sol Todos saben Ya no habrá función Los programas Las entradas En el suelo Van perdiendo El color El destino Te empuja Y te devuelve Dónde estás El camino Te promete Un lugar Donde no estás Donde nunca Te das Donde nunca Te das Jamás Jamás La verdad Es que Te extraño Y te vuelvo A ver Aquí Usando las palabras Que Arman Tantos Sitios Que Execúr Que ujo Todos Te Tantos E represento T dö Gracias.